He llegado a la conclusión Hoy quiero verte Disfrutar de tus males De tus instintos animales Que se empañen los cristales No dejes perder las señales Ya tú sabes lo que yo quiero Hoy quiero devorar tu cuerpo Y hacerte mi presa Así que mía Un instinto animal Vuelvo a desearte Quiero disfrutar de tu cuerpo Pero no puedo amarte Un instinto animal Vuelvo a desearte Quiero disfrutar de tu cuerpo Pero no puedo amarte Como de costumbre Que la luna nos alumbre Que la noche nos arrope Que me pidas que te toque a los salvajes Usa tu piel natural de traje Tú encima de mí Las estrellas de paisaje Y armonizar tu melodía Descargar mis energías Calentar tus manos frías Y aceite el amor Como si no fuera a perderte Pero no te envuelvas Porque no puedo quererte Un instinto animal Vuelvo a desearte Quiero disfrutar de tu cuerpo Pero no puedo amarte La dueña de mi piel Hacerme tu esclavo fiel Como siempre lo hago Me pierdo en tu ser La fruta prohibida Vuelves a comer Y siempre terminamos Jugando a querer Una atracción fatal Es que quiero que me mate Un masoquista siempre busca Que el deseo lo maltrate Y yo sé que te gusta más que a mí Vuelvo a buscar de aquí Pa' que del mal me rescate Quiero que volvamos a perdernos Mi vida sin ti solo es invierno Necesito de tu calor De tu calor De tu calor Quiero que volvamos a perdernos Mi vida sin ti solo es invierno Necesito de tu calor De tu calor De tu calor He llegado a la conclusión Estoy decidido Hoy quiero verte Disfrutar de tus males De tus instintos animales Que se empañen los cristales No dejes perder las señales Ya tú sabes lo que yo quiero Hoy quiero Devorar tu cuerpo Y hacerte mi presa Hacerte mía Un instinto animal Vuelvo a desearte Quiero disfrutar de tu cuerpo Pero no puedo amarte Un instinto animal Vuelvo a desearte Quiero disfrutar de tu cuerpo Quiero disfrutar de tu cuerpo Quiero disfrutar de tu cuerpo Pero no puedo amarte Eh, eh, eh J. Mike Alex Esta vez andamos con los oídos fresh Mikey Tone J. X El Ingeniero Esto es Gravedad, baby Goji Perreque La Matinaria N. S. K. 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 K